Muy buenas tardes o buenos días para todos ustedes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy el Padre Arturo Cornejo y les saludo con una catequesis más sobre nuestra fe católica. Les mando un saludo a todos los católicos bautizados que de buena voluntad ven estos videos para capacitarse y para entender más nuestra fe. También les saludo a todas las personas de alguna confesión cristiana, nuestros hermanos también que profesan alguna religión no católica. Y también saludo a todas las personas que por alguna circunstancia no creen en Dios, a lo mejor no lo conocen bien y por eso viven de esa manera. Les saludo para todos ustedes aquí desde YouTube y quiero platicar con ustedes una explicación que me ha cuestionado muchísimas personas. Padre, ¿por qué las iglesias de los católicos tienen a un Cristo en la cruz? ¿Por qué los católicos tienen una cruz en su iglesia? Yo creo que todos ustedes y yo tenemos en nuestra mente una imagen de un Cristo crucificado, ¿sí o no? Cualquiera de sus pueblos, cualquier parroquia a la que vayan, cualquier templo católico en el que estén, incluso en su propio hogar, tienen una cruz. ¿Cuántos de ustedes no crecieron con una cama donde la cabecera estaba un crucifijo? ¿Se acuerdan que sí? Hay que distinguir muy bien, antes de comenzar el tema, lo que es un crucifijo de lo que es un Cristo. Cuando decimos la palabra crucifijo nos referimos a un Cristo, a un nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz. Todas las imágenes de Jesús que no están en la cruz son llamadas Cristos. Por lo tanto, el crucifijo se distingue del Cristo en cuanto a que Cristo está crucificado. Cristo puede ser crucificado, resucitado, sentado, dando la bendición, saludando a las personas, curando a un leproso. Todas esas imágenes es Cristo mismo, pero el crucifijo se distingue porque es un hombre que está clavado en la cruz. Pero vamos al tema de profundidad. Yo he escuchado mucho, sobre todo ustedes, más que yo creo yo, a los hermanos separados donde les dicen Hermano, ¿cómo es posible que ustedes, su iglesia, tengan a un Jesús crucificado? Jesús es la resurrección, Jesús no es un Dios de muertos, Jesús es un Dios vivo. Ustedes lo matan, ustedes lo tienen, les gusta hacerse sufrir, les gusta el dolor, son unos masoquistas, Están extraviados, eso no es lo que Cristo quiere de nosotros. ¿Sí o no les han salido con ese cuentito? Yo creo que algunos de ustedes, como a mí, ya nos tienen muy cansados hasta la coronilla, con esa cantaleta y ese temita que no sabemos defender. Pónganme atención porque les vamos a dar respuesta a estas personas con dos documentos de la Iglesia Católica. Primero, vamos a utilizar la Sagrada Escritura, la Biblia. Con la Biblia vamos a dar una respuesta y después vamos a ir al otro libro fundamental de todos los católicos, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes que nada, quiero distinguir con ustedes una cruz. Aquí tengo una cruz pequeña, tiene un rostro de Cristo enfrente, pero una cruz puede ser la cruz que está en tu parroquia enorme, el Cristo hermoso que te gusta, que tienes en tu casa, la cruz que está hasta la parte alta de tu iglesia, allá arriba de las torres o de la cúpula, la cruz que rodea a lo mejor en tu cabecera o que está en tu buró, la cruz que resguarda, incluso a lo mejor traes en tu cartera una imagen de la cruz. ¿Cuántas parroquias están dedicadas a la Santa Cruz en México y en el mundo? Muchísimas. La cruz, aunque ustedes vean, por ejemplo, esta cruz muy barnizada, muy bonita, pulidita, como muchas cruces que tenemos en nuestras casas, unas cruces incluso que las ponemos oro, que las hemos bañado de pintura, barnizadas, hermosas, unas cruces maravillosas. Incluso, ¿cuántos de ustedes no traen un crucifijo colgado? Cristos de oro, crucifijos de plata, la cruz de San Benito, son tantas personas que cargan una cruz en su cuello. Padre, ¿pero cómo es posible que un católico crea en la cruz cuando la cruz es una señal de muerte? ¿Han oído ustedes esas palabras? Bueno, vamos a responderles de una manera clara por qué los católicos adoramos a la cruz y la veneramos. La cruz, aunque esté bonita, Cristo no la inició. Hay que entender muy bien que la crucifixión fue la manera por la cual Cristo murió, crucificado. Pero Cristo no fue el primer crucificado del universo ni del mundo. La crucifixión era un castigo romano. La crucifixión era un castigo romano dado a los secuestradores, a los asesinos, a las personas más malvadas del imperio romano. Morir crucificado era un acto de vergüenza, porque el crucificado era una persona que había cometido un delito grave. Para poder llegar a la crucifixión, si ustedes se fijan, al mismo Cristo, lo primero que hace Poncio Pilato, ¿qué es? Es decirle, bueno, denle unos latigazos y luego lo dejan ir a su casa, porque yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Siempre los romanos evitaban la crucifixión a como diera lugar. De hecho, la crucifixión los romanos la utilizaban principalmente para los traidores, para los que se levantaban contra el imperio romano. Los que levantaban al pueblo, es decir, los que tenían problemas de traicionar al imperio romano. De hecho, ¿Cristo de qué se ha acusado? ¿Se acuerdan cuando le gritan los sumos sacerdotes a Poncio Pilato y le dicen, si no lo crucificas, no eres amigo del César? Porque éste ha dicho que él es nuestro Dios, dice, y entonces es enemigo del César. Los sumos sacerdotes sabían que la crucifixión estaba reservada a los usurpadores, a los traidores, a los que se levantaban contra el imperio romano. Jesús no había hecho eso, pero tenía todo el poder en contra e hicieron con él lo que quisieron. Pero hay que entender que la cruz, que era dos palos cruzados muy feos, porque aunque Cristo cargó con una cruz, esa cruz seguramente se utilizó bastantes veces para crucificar a alguna persona. No tenemos certeza de que la cruz de Cristo solamente haya sido usada por él. Después de él quizá no se usó, pero antes de él posiblemente sí. No tenemos certeza ningún dato histórico que nos diga el uso que se le había dado a la cruz donde Cristo murió. Pero la cruz era algo bárbaro, era algo terrible, era algo muy difícil de concebir y de entender. De hecho, ustedes han visto y yo también películas donde Cristo abraza la cruz. ¿Se acuerdan ustedes de esa escena? Bueno, últimamente han crecido muchas sectas protestantes, y no protestantes, algunas sectas cristianas no serias, que no quieren saber nada de la cruz. No sé si ustedes han oído que dicen, a mí no me enseñan la cruz, en esta iglesia nada de cruz. Aquí somos una iglesia de Jesús vivo. Sí, señora, estoy de acuerdo. Incluso ustedes han oído de algunas sectas que no quieren nada de sufrimiento. No ven el sufrimiento como un acto de purificación. Todos parecieran personas que les va muy bien, que tienen mucho dinero, que no les duele nada, que todo está tranquilo, que no pasa nada. Pues están muy equivocados de lo que la verdad, la realidad es, de cómo nos pinta la Sagrada Escritura de la Santa Cruz. Vamos a la Sagrada Escritura, ¿cómo ven? Vamos a defender el uso de la cruz en las iglesias actuales y a lo largo de toda la historia de la iglesia. Vamos a defender el uso. Y vamos a comenzar por las Sagradas Escrituras. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Mateo. Estamos en la Biblia. Evangelio de San Mateo, que es el primer Evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 16, versículos 24 y siguientes. Vamos a ver qué está sucediendo en la escena que Cristo narra. Dice, entonces Jesús, bueno, dice, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Jesús anuncia su pasión. Está anunciándoles su pasión a sus apóstoles desde el versículo 21. Estamos en el capítulo 16. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos. Versículo 24. Mucho ojo con lo que viene. Dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con gloria de su Padre rodeado de ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo, algunos que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre venido como Rey. ¿Qué les está diciendo nuestro Señor? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 16, versículos 24 y siguientes. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Para poder seguir a Jesús se necesitan dos cosas. La renuncia a sí mismo, no seguir a los demás. Es decir, la entrega total a Dios. Renunciar a nuestros placeres, renunciar a nuestras cosas, a nuestros intereses. Entonces, muchas personas no renuncian a nada. El domingo, ¿qué hace la gente? Dice, no, pues ¿cómo voy a ir a misa? Yo tengo que lavar, tengo que trabajar, tengo que ir a jugar. Vamos a ir de compras, tenemos una fiesta, nos invitaron a salir. Vamos a salir con la familia. No renunciamos a nosotros mismos. No renunciamos. Tenemos muchísimas cosas más importantes, mucho más importantes, entre comillas, que Dios mismo. Por lo tanto, el que no renuncia a sí mismo, no puede seguir a Jesús. Dice, el que quiera seguirme, pero seguir de adeberas a Jesús. Porque ahorita hay mucha gente que sigue a Jesús, pero de platiquitas. Quiere seguir a Jesús nomás leyendo a ratitos. O quiere seguir a Jesús, pero a medias. En lo que me gusta, sigo a Dios. En lo que no me gusta, no lo sigo. Esto no me conviene, no me cae bien. Este padre me habla muy feo, entonces no voy porque me habla muy feo. Este señor es muy grosero y me dijo cosas que no me gustan, pues entonces no le hago caso. Mucho cuidado, porque a veces no renunciamos a nuestros intereses y no renunciamos a nuestras debilidades, a nuestros problemas, a nuestros intereses muy grandes que tenemos. Es decir, para poder seguir a Jesús se necesita la renuncia. Pero la otra cosa que se necesita, y Jesús lo va a decir, capítulo 24, perdón, capítulo 16, versículo 24 de San Mateo dice, que tome su cruz y me siga. Jesús invita a seguir la cruz y la recomienda. Y por eso, bueno, ¿qué quiere decir seguir la cruz, padre? Seguir la cruz quiere decir asumirte como tú eres, con todos tus problemas, con todas tus carencias, con toda tu pobreza, con todas tus soledades, con todas tus indiferencias, con todos tus dolores, tus enfermedades, con todo lo que por ser ser humano te rodea. Porque todos ustedes y yo somos seres humanos y nos rodeamos de muchos problemas, de muchas debilidades, de muchas dificultades. Y esa es nuestra cruz. La cruz es aquello que tienes que soportar, aquello que tienes que cargar porque no lo puedes dejar. No puede caminar una persona por la vida diciendo, yo no hago pecados, yo no soy débil, yo no peco, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito de nadie, yo así estoy bien. No puede vivir una persona así. O bueno, lo puede decir, pero no lo puede vivir. Realmente, ¿quién de nosotros puede vivir sin las tentaciones que todos los días nos rodean y nos llegan? ¿Quién de ustedes puede vivir sin un sufrimiento? ¿Quién de ustedes puede vivir la vida sin miedo, sin problemas? Pues no se puede. Porque por el mismo hecho de que nosotros somos criaturas y no somos dioses, estamos ante la indefección. Somos pequeños, somos imperfectos, no somos dioses. Siempre estamos rodeados de enfermedades, de virus, de hambre, de soledad, de desprecios, de tristezas. Y esas situaciones que estamos viviendo es nuestra cruz. Algunas cruces nos hemos echado encima, ¿eh? Como la de un marido o una mujer, eso no te lo echó Dios. Ahí, el que eligió esa cruz fue usted, Señor. ¿Para qué se casó con esa señora? ¿Para qué se casó con ese Señor? Que no había otro mejor en el pueblo. Hay cruces que Dios te pone, como son tus debilidades, tus problemas, tus defectos. Pero hay cruces que uno se abierta, solito. Ahí viene la cruz y la ves muy pesada, pero dices, no le haces, yo puedo. Y ya después te cae encima la cruz y ya no hayas qué hacer. ¿Quieres que otro te ayude? Y sí, a veces tenemos que entrar otros a ayudarnos o ayudarle a alguien para cargar su cruz. Pero es difícil. Pero sin embargo, Cristo llama a amar la cruz. Y por eso dice, el que quiera seguirme, que tome, que se renuncie a sí mismo. Y segundo, que tome su cruz y me siga. El que no tome su cruz, no puede seguir a Jesús. Quien en esta vida se la pasa presumiendo que no sufre, que no le duele, que no tiene problemas, que es una persona sin pecados, que es una persona que no necesita de nadie, está muy equivocado. Ese no es el camino del cristiano. Así no vas a conocer a Dios y así Dios no te va a querer porque no lo estamos siguiendo. Se trata de agarrar la cruz y de agarrarla con fuerza, con alegría, abrazarla como Jesús la abrazó y caminar un cual calvario para que algún día mueras por Cristo, a pesar de que mueras solo, despreciado. Porque Jesús, la crucifixión, aunque ustedes y yo vemos a la crucifixión como un acontecimiento muy bonito porque las obras de arte de los cristos actuales, los crucifijos, pues nos pintan unos cristos a veces bellísimos. Pero la realidad, imagínense la escena de la crucifixión, pues fue terrible. Los crucificados los crucificaban desnudos completamente y los dejaban ahí hasta que se morían por completo, hasta que se deslangraban y estaban solos. Los familiares les daba vergüenza ir a ver esta situación porque eran señalados como la mamá, el papá, los hermanos del crucificado. Entonces, la única que estuvo presente fue la Virgen María de San Juan y, bueno, otras personas. Pero qué duro, qué difícil vivir viendo la condena de un hijo, como es el caso de la Virgen María. Sin embargo, Jesús asume la crucifixión y les dice a sus discípulos, les está diciendo a sus apóstoles, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me sigue. Si no, no se puede. Un seguimiento de Dios sin cruz no existe. Un seguimiento de cruz, ¿qué significa? Sufrimiento, críticas, burlas, envidias, soledad, tristezas, carencias. Todo eso ustedes lo viven. ¿A poco muchos de ustedes que han intentado seguir a Jesús no se han burlado de ustedes? ¿A poco no los han crucificado en vida? ¿A poco no se sienten señalados? ¿A poco no se burlan de ustedes? Es lo mismo, esa es la cruz. Y hay que agarrarla, agárrala bien y que digan de ti lo que quieran y que hablen de ti lo que quieran y lo que les dé su gana. Pero recuérdales que el que quiera seguir a Jesús tiene que renunciar a sí mismo y tiene que seguirlo con su cruz. No puede una persona decirse seguidora de Dios si no ha sufrido. El sufrimiento, aunque van a decir que el padre es un masoquista, que él dice que el sufrimiento, bueno señores, el sufrimiento es una parte tan humana, tan humana como es comer, como es bañarte, como es amar, como es nacer. El sufrimiento es parte bien humana, por eso el sufrimiento te va a llegar quieras o no, así que mejor abrázalo y dale gracias a Dios y dile que te dé fortaleza para enfrentarlo. Porque si no lo quieres agarrar, de todas maneras te vas a tener que aguantar porque el sufrimiento es inevitable, inevitable, es decir, no le puedes dar la vuelta. No puedes decir, no, yo no voy a sufrir en esta vida, yo le doy la vuelta, yo le zacateo, yo me voy por acá, yo mejor por allá. Ya, el sufrimiento nos va a llegar a todos. Por eso, vamos ahora a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense que el Catecismo, en el número 2157, habla de que todas las celebraciones comienzan con la señal de la cruz. Dice lo siguiente, dice, el cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Así dice el Catecismo. Y es verdad. Yo creo que ustedes cuando crecieron, cuando eran unos niños, yo en mi caso, pues desde lo primero que hacíamos en la mañana era persinarnos. Cuando pasa uno delante de la iglesia, uno se persigna. Cuando empieza la misa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando empieza el rosario, por la señal de la Santa Cruz. ¿Se acuerdan cómo empieza el rosario? Y así puedo ponerles infinidad de ejemplos. Siempre la cruz está por delante de todas las vivencias católicas. ¿Por qué, Padre? Porque los católicos somos masoquistas. Porque nos gusta que nos golpeen, porque nos gusta que hablen de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no quita todas las cruces? No debería de haber cruces, Padre. Mejor deberían de poner puros cristos resucitados. Dice, a mí no me gusta ver a Jesús en la cruz. Bueno, pues qué tristeza y qué concepción tan corta de lo que es la verdad del cristiano. El que quiere ser cristiano sin cruz, está muy, pero muy lejos del seguimiento de Jesús. No se puede vivir una vida de cristiano sin la cruz. Bueno, vamos a lo siguiente. Estamos hablando también de los sacramentales. Fíjense, en el 2166 también lo que dicen sobre los sacramentales. Bueno, en el 1668, ¿los sacramentales qué son? Los sacramentales son aquellas acciones o símbolos que la iglesia ha recibido de Dios o de la tradición de la iglesia y que preparan para recibir la gracia. No la dan. Entre los principales, dice, comprenden una oración con frecuencia acompañada de un signo determinado, como es la imposición de la mano, la señal de la cruz o la aspersión con agua bendita. La señal de la cruz es un sacramental. ¿Cuántas de ustedes, señoras, que están viendo este programa no han persinado a sus hijos? Abuelitas, cuando se van sus hijos a Estados Unidos, cuando se van a trabajar, ustedes, mujeres que quieren mucho a su marido o hombres a su esposa, yo los he visto muchas veces a la puerta de la escuela, persinándose uno al otro. La señal de la cruz es un sacramental, ¿no? Yo te doy la bendición. ¿Y cómo se da la bendición? Pues con la señal de la cruz. La señal de la cruz es la bendición, es decir, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga y te acompañe, que Dios te cuide, que el Señor Todopoderoso te libre de todos los males en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, a cuántos de ustedes no los persinó su mamá, su abuelita o ustedes a sus hijos? Muchos. Fíjense lo que dice el Catecismo también en el 1235. La señal de la cruz al comienzo de la celebración señala la impronta de Cristo sobre el que la va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por la cruz. Bueno, ¿por qué la iglesia quiere tanto la cruz? Porque a través de la cruz Jesús nos dio la salvación. Cuando San Pablo rememora a Jesús, ¿qué dice? Dice, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo han sido redimidos todos nuestros pecados. Así es, la redención del mundo, la salvación del mundo y el perdón de los pecados llegó a los hombres a través de la muerte de Jesús. Es decir, Jesús murió por nosotros en la cruz y nos perdonó nuestros pecados. Por lo tanto, el misterio de la redención de Jesús no se entiende si no es a través del signo de la cruz. Y por eso los cristianos tenemos a la cruz como un signo fundamental de todo lo que somos. De hecho, fíjense nomás, la complejidad de las cosas. Los hermanos separados, algunos de ellos se dicen cristianos. Dicen, nosotros somos cristianos. Bueno, también los católicos, déjenles comunico, somos cristianos, pero somos cristianos católicos. Si ustedes y yo vamos a la palabra cristiano, el origen fundamental de cristiano viene de Cristo. Cristo le da el nombre al cristiano. ¿Y de dónde viene la palabra Cristo? Cristo viene de cruz. Por lo tanto, la palabra primera de todas estas, es decir, primero viene la cruz. Luego viene Cristo, el nombre Cristo. Y luego viene el nombre cristiano. Por lo tanto, el que se dice cristiano y repudia la cruz, pues es como alguien que se llama José, pero no le gusta que le digan José, pero siempre se presenta como José. Es hasta cierto punto, me das la risa. Cruz da el nombre a Cristo, porque Jesús, hay que recordar muy bien, la palabra Cristo, que significa también el hombre que muere en una cruz. Y ahí viene Cristo. Su nombre de Cristo es Jesús, que en hebreo es Joshua. Pero el nombre de Jesús, aparte Jesús tenía otros nombres. Si ustedes han visto en la palabra de Dios, cuando decimos Jesús, ese es el nombre que se le pone el día de la circuncisión. Pero sin embargo, Cristo tiene otros nombres que la Sagrada Escritura con anterioridad los dice o con posterioridad los dice, como es el Emanuel, como es el Mesías, es el Ungido, es el Cristo, es el Redentor. Todos esos nombres tiene Jesús. Pero Cristo da la palabra cristianos. Por lo tanto, una persona que es cristiana y no cree en la cruz, pues está muy mal, está lejos de lo que es la realidad de la cruz. Por otro lado, muy importante lo que les voy a decir. ¿Por qué en la iglesia tienen cruces? Padre, ¿por qué no las quitan? Deberían de quitarlas todas y guardarlas y nomás tener puros cristos así bonitos, resucitados, sin sangre. Si o no les gusta, han visto ustedes muchos cristos, les voy a decir algo a mí, se me hacen muchos cristos muy fingidos, porque les ponen un chorrito así de sangre, como una gotita, así apenas van las gotitas. Si o no han visto ustedes esos cristos muy bonitos, muy bien hechecitos, pues están muy equivocados. Cristo no murió así en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, se desangró en la cruz. No le quedó gota de sangre en su cuerpo. Todo su cuerpo se desangró. Hay que recordar que le abrieron los pies, las manos, el costado, la cabeza, los latigazos, se desangró. Por lo tanto, Cristo murió empapado de sangre. Por eso esos cristitos bonitos, curiositos, sin sangre, pues no son ciertos. La cruz estaba bañada en la sangre de Cristo. Y por eso esa cruz nos recuerda el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. ¿Y entonces por qué en la iglesia ponen cruces? Para estarte recordando que el camino del cristiano es de sufrimiento. Para estarte recordando que cuando sufres, estás siguiendo a Jesús. Que cuando te llega una enfermedad terminal, es el comienzo de tu pasión para seguir a Jesús. Que cuando viene una infidelidad de tu pareja, es un camino de sufrimiento. Que cuando se te acaba el dinero, es otra parte de la cruz. Que cuando te sientes solo, cuando te sientes despreciado, cuando te sientes burlado, criticado por los demás, es parte de la pasión de Cristo. Por eso, en toda iglesia, debe de estar la cruz. Sobre todo, en la parte más alta. Vayan a la iglesia que ustedes quieran. Y la parte más alta de la iglesia, siempre hay una cruz. Esa cruz, que no es un adorno. Es un signo. Y el signo, representa una realidad. Y esa realidad es, si quieres seguir a Jesús, toma tu cruz y sígueme. Así que mucho cuidado cuando vayan a sus casas y les digan que la cruz se debe de quitar. Que basta de esas imágenes. Que son mentiras. Que eso hace daño a la gente. Que los tienen engañados. Bueno, la cruz es un signo apreciado por Jesús y pedido. El que quiera seguir a Jesús, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. Capítulo 16, versículo 24 del Evangelio de San Mateo. Y claro que Pablo también, San Pablo va a hablar de la cruz, ¿no? Como el signo que nos mereció tan agradable sacrificio. La Santa Cruz. La iglesia le llama santa. No porque sea una persona. La cruz no es una persona. Se le llama Santa Cruz por ser el signo en el cual Cristo nos dio la salvación. Se adora la cruz el Viernes Santo porque la cruz, aunque no es Dios, porque no es Dios, no deja de ser dos palos cruzados. La adoramos y la veneramos porque por esa cruz Dios nos dio la vida. La cruz es vista como el árbol de la vida. El árbol que nos dio vida a nosotros. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, claro, después de la cruz, nuestra fe no tendría sentido. Sería una fe muy muerta. ¿Cuántos cristianos actuales, cuántos católicos actuales vivimos una, queremos ser católicos live, live, así? O sea, sin cruz, sin sufrimiento, sin persecuciones, sin dolores, sin problemas, nada. A mí no me hablen de dolor ni de sufrimiento. A mí háblenme de cosas bonitas. Por eso, mucha gente, en mi caso, al Padre Arturo no lo quiere, porque como uno les habla con claridad, directo, sincero, pues luego no quieren. Hay señoras o señores que luego pagan una misa o quieren que les den una misa y que les digan cosas bonitas, ¿no? Y que les digan, usted es muy buena, usted siga siendo así de criticona, usted siga de borracho, engaña a su pareja, no pasa nada. Aquí al cabo, usted cuando se muera, se va a ir derechito al cielo. No, señores, así no. Nuestro Señor Jesucristo dijo muy claro, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz. Si no, no hay salvación. Aunque usted sea muy importante y muy buena gente y que el Padre, yo conozco, a veces me da mucha tristeza que a veces algunas misas son puras cosas bonitas, que Dios nos quiere mucho, que Dios nos ama mucho, que no se preocupen, ustedes echen de gana, que al cabo nos vamos a ir al cielo todos buenos. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son muy francas y muy sinceras. Y por eso, al centro de la Iglesia debe de estar un Cristo, siempre. Y entre más sangre tenga el Cristo, entre más sufrimiento tenga esa imagen, mejor. Porque nos habla de la realidad de nuestras vidas. Somos cristianos por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para que cuando te toque bailar con la más fea a ti o a mí, te pongan un Cristo enfrente y te digan, Cristo sufrió más que tú y puedes soportar todo esto y más. Que Dios te acompañe en tu pasión y te bendiga. ¿Ya me entendieron por qué los católicos tenemos cruces en nuestras iglesias, en nuestras casas? Porque es la señal del sufrimiento y es nuestra realidad misma. Me dio mucho gusto haber contado con su atención en esta catequesis sobre el significado de la cruz en las iglesias. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Yo soy el Padre Arturo Cornejo. Me da mucho gusto saludarles aquí desde YouTube. Me gustaría mucho que se suscribieran a mi canal. Es muy sencillo. En la parte primera de YouTube, en este video, ahorita que regresen al principio, van a ver unas palabras que dicen suscribirse. Aprietenle a esas letras. Y así, de esa manera, todos los videos los van a poder ver de una manera más directa. Y a un ladito está una campanita. Esa campanita, presiónenla. Esa campanita sirve para cuando subamos un nuevo video o lo vayamos a subir, les mandemos decir que viene un video nuevo para que lo esperen y lo vean en el momento que ustedes puedan. Quisiera escuchar sus opiniones sobre estos videos. Si se les hacen largos, cortos, deben de ser más claros o más pequeños. Como ustedes me digan, voy a tratar de mejorar. Vamos mejorando cada día. Yo sé que a veces tenemos fallas en la grabación, en el audio. Estamos mejorando. Les recuerdo que el padre no es artista y que no tiene un lugar de grabación. Le estamos poniendo muchas ganas para mejorar cada día más. Si me ayudan con sus propuestas, lo voy a agradecer mucho. Las críticas ofensivas no valen. Valen las propuestas. Proponer, decir, orientar. Se los voy a agradecer muchísimo. Le mando un saludo a todos los mexicanos que están viendo este video y a todos los que viven en Estados Unidos, Canadá o en algún país de Latinoamérica, en España que también nos ven y en muchos otros lugares del mundo donde yo, sin creerlo, hay gente que me ve, que nos ve y que escucha estos temas. El padre Arturo lo único que busca es ayudarles a entender su fe católica, amarla y sobre todo a seguir a Jesús. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Les invito a compartir este video con sus personas amigas, católicas y no católicas. Muy buenas tardes, buenos días. Dios los cuide. Amén. Gracias por ver el video.